Entre Camboya y Oaxaca se encuentra la vida del pintor Fernando Aceves, así es lo que tenemos Miguel. Exactamente, Aceves Humana, un pintor que vive seis meses del año en Oaxaca y seis en Camboya. Qué cosa, ¿no? Es un asunto, hay medios de excepción, ¿no? Pero cuando ves las obras, sí tiene una parte impresionante de esos cuadros. Vamos a ver, porque lo tenemos ahí en una nota. Ahora, bajo el techo oscuro del Seminario de Cultura Mexicana, hay ventanas que conectan con otros mundos. A punta de pincel, sensibilidad y destreza, Fernando Aceves Humana ha generado códigos de óleo que definen paisajes, hallazgos arqueológicos y reductos de la naturaleza que prometen despedirse pronto de la vista de cualquiera. Entonces, la pintura permite esta elasticidad con el tiempo. Al momento que lo produce, ya va agarrando su propio camino y es muy buen pretexto para pintar. Hace mucho que Fernando Aceves Humana decidió vivir en una tierra de pintores. Yo nací en la Ciudad de México y me quedé en Oaxaca, llevo ahí 16 años, porque llegué en época de lluvias. El cielo oaxaqueño lo conquistó y ahora vive seis meses ahí y otros seis meses en Camboya, donde junto con otros artistas recupera la formación académica del grabado. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a que la universidad recobre el nivel académico que tenía antes de las guerras civiles y el genocidio. Durante los años de conflicto falleció 95% del profesorado del país y no quedaba en ninguna parte del suelo camboyano una sola prensa de grabado. Excavaciones, paraísos y fenómenos. Exposición de Fernando Aceves Humana en el Seminario de Cultura Mexicana. 11 Noticias, Miguel de la Cruz.